Repórteros Noticias RTQ Durante mucho tiempo se pensó que el estrés era únicamente una condición psicológica. Ahora sabemos que sus consecuencias no se limitan al plano emocional, sino también tienen un impacto a nivel físico. Se trata de una reacción que se refleja y no es dañina, excepto cuando el estrés se convierte en un estado crónico. María Guadalupe Libertad de Santiago Flores es fisioterapeuta, egresada de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Comenta que una contractura por estrés es una sobrecarga de presión y cuando se cuenta con una, la persona comienza a tener posturas no adecuadas y tendrá un impacto en los músculos, lo que impedirá el movimiento adecuado. Se inmovilizará, no se desarrollará de la misma forma y empezarán a formarse politas en el cuerpo. Preciso que hay infinidad de formas de desarrollar una contractura, la cual se puede detectar con un constante dolor de cabeza por falta de oxigenación, dolor de cuello, espalda, hombros, la lumbar, en la zona de la cara, en los pómulos y mandíbula. Todas estas como las zonas más comunes, además de presentarse mucha pesadez. El dolor digamos que ya es un síntoma, ya muy claro, que está habiendo ahí algo anormal, pero lo primero, lo primero que tú sientes es pesadez. Esa es la pesadez que tú sientes, no te deja moverte. Ya cuando empieza a haber un dolor y que no te deja ni mover para nada o que no puedes ni siquiera girar el cuello, es ahí cuando ya debes de tomar la prevención, bueno, no la prevención, sino ya la atención con un fisioterapeuta. Las contracturas tienen diferentes niveles y dependiendo de estos, es el tiempo de recuperación, pues las más profundas pueden tardar de dos a tres meses. El contar con contracturas y su grado menciona, depende de la vida cotidiana de cada persona. Tiene mucho que ver con la vida cotidiana del paciente, tiene mucho que ver su forma de alimentación, su forma de si hace ejercicio o no, y pues sí, lo que le eche de ganas es cuestión de que después en casa haga sus ejercicios, sus estiramientos, todo. Para evitar llegar a eso, se debe detectar si se está viviendo bajo mucho estrés, buscar una forma de relajación y olvidarse del trabajo por un momento, aprender a priorizar y estar consciente de que primero es la salud y después el trabajo. Una contractura por estrés con parte libertad es una situación que ha aumentado en los últimos años y que se acentuó con la pandemia. Sí, bastante, y a raíz ahorita de la pandemia, después de que estamos saliendo de pandemia, bueno, no saliendo por completo, pero sí que ya empezamos a ver un poco más de movimiento, se ha incrementado bastante. Anteriormente decías tú, el estrés por trabajo no es tanto, o no, eso es un invento de la gente que pues está trabajando y ya por algo quiere salirse, no, 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 ahorita ya es algo real, algo que es palpable y cuantificable. Precisa que hace dos años se tenía el estándar de que las contracturas por estrés se presentaban en personas adultas de 22 años en adelante y ahora es una problemática que se está presentando en menores de edad. Libertad recomienda que ante un caso de contractura por estrés y contar con dolor, éste no se normalice y se acuda de manera inmediata con un profesional. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila.